Meditaciones puritanas. Todo depende de un pronombre, por George Swinok. Juan 4.13. Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Dios es la felicidad del ser humano por lo adecuado que es para el alma. Una persona hambrienta siente el ansia de su estómago. Aunque le des música u honores, sigue hambriento, pues estas cosas no son adecuadas para su apetito. Pero si le das comida, su ansia termina. Así sucede con el alma de un hombre. Si le das honra, provechos y placeres del mundo, estos no pueden abatir su deseo. Sigue ansiando. Estas cosas no dan respuesta a la naturaleza del alma, y por tanto, no pueden dar respuesta a sus necesidades. Ponga a Dios frente al alma sólo una vez, y deja que se alimente de él. Y queda satisfecha, y su apetito desordenado por el mundo, se cura. El probar este maná, hace que se pisoteen las cebollas de Egipto. Dios es la verdadera felicidad del alma, porque él es un bien eterno. Así como un sol que nunca se pone, el alma que descansa en Dios tiene un eterno reposo. Las misericordias externas, en las cuales la mayoría ponen su felicidad, son como inundaciones, que llegan alto y hacen mucho ruido, pero que rápidamente pasan. El Dios bendito es como la fuente que burbujea y sigue corriendo para siempre. Este Dios todo suficiente, adecuado y eterno, es la porción peculiar del santo, y por tanto, produce una infinita satisfacción. Dios es mi porción para siempre. Cuando Dios dice al alma, yo y todo lo que tengo es tuyo, ¿quién puede decir cómo el corazón salta con gozo y deseo por él por tales noticias? El pronombre mí, mía o mío, es algo que vale mucho para el alma. Lutero dijo que la fe descansa mucho en los pronombres. Todo nuestro consuelo, de hecho, consiste en este pronombre. Él es mi Dios. Todos los gozos del creyente cuelgan de esta cuerda. Si se rompe, todo está perdido. A veces he pensado cómo David paladea esta palabra como si fuese un terrón de azúcar bajo su lengua. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio. Salmos 18, 1 y 2 Traducido de un texto por George Swinok Que el Señor les bendiga.